Disculpe, señor. Voy a trabajar para pagarle. A ver, niño. ¿Estás diciendo que golpeaste esta roca sobre los árboles? Hasta me parabrisas con ese palo viejo. Esos son al menos 60 metros. ¿Y lo hiciste con esas cosas? No puedo creerlo. ¿Sabes qué es un prodigio? No, señor. Investígalo. Cuando te curen esas piernas, seré el primero en la fila de los boletos. Pero le debo. Olvida el parabrisas. Tengo dos lotes de chatarra con más parabrisas viejos de los que puedo vender en toda mi vida. Pero los milagros, eso no son tan comunes. Quiero que lo vuelvas a hacer. Muéstrame. Oslo. Quiero que lo vuelvas a hacer. Quiero que lo vuelvas a hacer. Quiero que lo vuelvas a hacer. Quiero que lo vuelvas a hacer.